Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield, bienvenidos a las novedades que nos trae el juego Y es que en la pagina oficial han sacado ya el calendario de actividades del juego Y quiero empezar con las primeras ofertas que nos trae la gente de Microsoft Y es que del 23 al 29 de mayo hasta un 50% menos estará el juego de Battlefield 1 Para más información pues bueno les dejaré aquí en la descripción el link donde podrán ver los precios y demás ofertas Segundo, del 23 de mayo al 10 de junio, atentos que el Battlefield 1 Premium Friends llega de nuevo Así que si eres jugador con Premium Pass pues podrás invitar a tus amigos a jugar los nuevos mapas del DLC de Shall Not Pass Y bueno toda la mecánica pues ya lo tienen, de todas maneras el link les dejaré aquí en la descripción El desafío personal llega también del 23 de mayo al 31 de mayo Y los requisitos, bueno aquí hay que jugar y ganar una partida en el modo de operaciones en los mapas de Battlefield 1 Pero de Day Shall Not Pass, o sea del DLC En recompensa pues nos van a dar aumentos de experiencia para toda la patrulla que estemos ahí Podremos canjear esto pues después por una recompensa durante los desafíos Esto iniciará pues una vez que termine el plazo, o sea del 23 al 31 Cuando podremos canjear esta experiencia por decirlo así pues será del 31 de mayo al 5 de junio Una vez que hayan terminado el plazo para adquirir esta experiencia Recompensa de fragmento o scraps Bueno pues del 23 al 26 de mayo Simplemente para tener estos fragmentos hay que iniciar sesión en Battlefield 1 Entre los días que he mencionado del 23 al 26 de mayo Y cuál es la recompensa, bueno en recompensa de eso nos darán 50 fragmentos por cada día que iniciemos sesión Es decir que nos pongamos a jugar Y finalizando chicos se nos viene otro evento más de la Friday Night Battlefield En donde podremos jugar con los desarrolladores de DICE en las distintas plataformas tanto de PC como de consola Así que chicos toda esta información la tienen en la descripción como página oficial de Battlefield.com Así que chicos cualquier novedad pues les daré saber aquí por el canal Y como se pudieron haber dado cuenta no hay nada respecto al parche de este mes No dicen absolutamente nada Pero lo más seguro chicos es que así como salió el anterior mes Lo saquen finalizando el mismo Así que yo me imagino que será para el 30 de mayo Que cae un día martes y si no lunes Pero uno de esos dos días pues está por caer el parche de este mes de mayo Así que eso es lo que yo estoy esperando Es lo que más, como les explico, es lo que más ansioso me tiene Porque ya saber de una vez si lo van a arreglar el juego o lo van a dejar como estaba Porque bueno esa es mi ilusión hoy por hoy Que saquen rápido ese parche y dejen el juego como estaba O simplemente arreglen a este tipo de problemas que ya lo venimos pues sufriendo todo este mes Así que chicos sin más ni más yo soy Alka Espero que les haya gustado reventar ese like para más Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Chao, chao